El técnico de gestión local indígena es una incursión de verdad de las primeras que hace nuestra universidad en esa contextualización que desea Marbellí y es un esfuerzo especial por recuperar los saberes los saberes de nuestras autoridades indígenas y los saberes en general de los pueblos yo quisiera felicitar muchísimo a Pablo, a Freddy, a Daniel, a gestores locales, algunos de ellos porque efectivamente están dando una muestra de que no solo se puede llegar a ser un profesional egresado a nuestra universidad con un título de gestor local sino también un investigador entonces nos sentimos muy orgullosos de que la universidad haga esta oferta en estas dos áreas yo creo que es fundamental esta pregunta y me gustaría seguir insistiendo el tema del buen vivir de los territorios indígenas no se resuelve solo con los pueblos indígenas y eso estamos claros ¿Cómo leer esa racionalidad política que me pareció tan interesante como la han tratado de asumir ustedes en su investigación de la cedulación y cómo leer entonces las posibilidades de alianzas y vinculaciones con los otros grupos subalternos de nuestra sociedad no indígenas que son conscientes de sus derechos y establecen alianzas históricas en las luchas gestores locales no indígenas, redes de gestores locales no indígenas en el sur-sur que existen y cómo vinculamos entonces metodológica, conceptual y conceptualmente las investigaciones en esa dirección de desarrollo de esas capacidades capacidades interculturales, interpueblos, interterritorios para el logro, por supuesto, de ese buen vivir conjunto el otro tema es un tema de devolución final yo aplaudo las validaciones y aplaudo la metodología que ha desarrollado este proyecto en el tema de la devolución final de este producto ¿verdad? en sus códigos, en sus tradiciones indudablemente que va a prevalecer lo oral y visual ¿cómo han pensado ustedes en ese producto de evolución final? ¿verdad? desde esa óptica oral-visual que pareciera que la quede predominar y muy vinculado a la posibilidad de hacer alianzas también intra-UNED con redes de gestores con la extensión con las cátedras de participación ciudadana que tenemos en extensión y que posibilitarían un trabajo conjunto en esa dirección y por último, para los compañeros del programa de investigación de organizaciones rurales yo creo que también aquí tenemos una excelente muestra de las posibilidades que tenemos de desarrollar retos y rutas desde la investigación, acción que no deja, sigue siendo vigente Freire y sigue siendo vigente la educación popular en su conjunto me parece que aquí es importante discutir un poquito contenidos y escenarios en los que podríamos trabajar las posibilidades de facilitar espacios de desarrollo también de capacidades con las poblaciones campesinas y que nos permita pasar la espefeta de esta lucha, yo no le diría carrera pero sí lucha de relevos que tenemos ¿verdad? por el desarrollo y por ese buen vivir también campesino y cómo podríamos efectivamente generar alianzas, redes y acumulación de las posibilidades de saberes que lleven a la incidencia política ¿verdad? y a la incidencia en los tomadores de decisión de política pública que es en última instancia un tema fundamental que no se resuelve por supuesto solo desde la investigación, acción y que aquí me parece que tiene que ver mucho con esos procedimientos que se deben flexibilizar que decía Eva y que no se tienen que anteponer procedimientos a los fines de la investigación sino que los fines marcan los procedimientos participativos y marcan el protagonismo de las organizaciones campesinas en este caso entonces estaríamos hablando de que esos procedimientos esas rutas que nos dicen las organizaciones estarían directamente ligadas al tema de un escenario de alianzas que tenemos que trabajar en extensión y en docencia para poder potenciar esos saberes y esos conocimientos gracias les recordamos que en Honda UNED va a quedar y en la página del CIC va a quedar anidada digamos las intervenciones entonces es muy importante como parte del acervo de lo que es compartir vamos a escuchar ahora Manasés buenos días Manasés Gallardo de Indígena Briudi de la comunidad de Suretka y pues de ahí no me queda algo así como presentarme porque Marbe abarcó bastante lo que iba a preguntar yo orientado a a la parte del grupo que estaba trabajando lo indígena la pregunta es ¿cuál es el siguiente paso? porque como dijo Marbe hay muchas cosas que uno tiene que conservar pues bien es interesante tratar de ¿cómo le digo? como archivar cantos, historias y todo eso para conservar la cultura entonces hay un problema ahí grande que estaba escuchando yo decía don Freddy que no hay no hay maestros de la zona y el segundo problema creo que sucede lo mismo que en ocasiones o en comunidades cercanas indígenas que los jóvenes no se sienten identificados como indígenas están perdiendo ese valor de de lo nuestro bien entonces el siguiente paso si sea transmitir los conocimientos adquiridos o recolectados durante la investigación quien quien más puede entonces hay un plan B para transmitir eso porque cierto ya nosotros los mayores vamos por abajo ¿verdad? pero si en el caso mío mis abuelos mis abuelos han muerto y gracias a ellos yo conservo muchas tradiciones mucho aprendizaje yo puedo hacer parte de esa transmisión pero en el caso de ellos como dijo Freddy hay familias interesadas bien pero la educación nos abarca nos limita bastante entonces ¿quién puede hacer eso? ¿cuál es el siguiente paso después de esta investigación que están haciendo? entonces mi compañera y Orlando Amariz sí buenos días mi nombre es Rosario García soy estudiante del CEU de Guapilas dos cositas primero mis humildes felicitaciones a Freddy y Pedro y a todos los indígenas en general yo quiero decirles que yo tengo toda la fe que dentro de mí todavía haya un poquitito de sangre indígena yo pienso que ellos son nuestras raíces que son nuestros antepasados y confío que este programa nos ayude a aprender más sobre nosotros sobre quienes éramos y sobre la sangre que tenemos corriendo dentro de nuestras venas con mi carrera en bibliotecología espero enseñar a muchos sobre la importancia de leer fomentar un viaje hacia el pasado porque yo creo que eso es la lectura me encantaría en un futuro enseñarle a alguien sobre leer de lo que éramos pero que mejor forma de enseñar que aprendiendo yo sobre lo que dijo la licenciada Eva puedo decir que es muy cierto en los pequeños pueblos hay personas ignorantes dentro de lo que cabe respecto a ciencias y letras pero conocedores de la tierra y de la supervivencia aún así con dolor doy fe de que se les maltrata y un ejemplo de eso es el pago de sus productos y eso sucede por nuestra ignorancia al valorar el saber de ellos espero que en esa investigación se ilustre el verdadero valor del campesino su trabajo su visión sobre el mundo y para poder recompensarles a ellos el que nos enseñan a nosotros cómo sobrevivir cómo poder comer porque yo creo que aquí pocos sabrán cómo cultivar arroz o algún grano ¿verdad? entonces yo pienso que para poder recompensarlos a ellos debemos enseñarles un poquito de tecnología y de conocimiento entonces me ofrezco humildemente si pueden enseñarme algo por ahí de las investigaciones que hicieron para que tal vez yo en un futuro se lo enseñe a mis alumnos les agradezco y les felicito de la revista Ructoras y como parte del CICDE habla Orlando si buenas bueno ha sido una excelente oportunidad para conocer digamos más de cerca y reflexiones de parte de nuestros propios compañeros en el CICDE de su quehacer yo quisiera agregar nada más que bueno quisiera felicitar digamos al equipo de al equipo de Daniel César y Freddy por el trabajo que siento vienen realizando y especialmente porque veo en él un interés por la revalorización digamos de ciertas prácticas hay un también igualmente una una señal de alarma una alerta precisamente hacia una práctica hacia la reproducción de una faceta cultural muy muy importante que 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 está frágil que está amenazada del mismo modo pienso de que el proyecto que ellos desarrollan puede a su vez hilarse digamos por decirlo así a procesos de organización ojalá eso sería algo deseable eso es algo que yo destaco y me parece cuando yo me parece cuando escucho este tipo de trabajos que como que prestarle mucha atención en el sentido de que de que muchas de las prácticas que hoy en día conocemos de los indígenas se debe precisamente al aporte y al trabajo de muchos o de algunos académicos que han que han indagado sobre esos sobre esos asuntos sobre los asuntos indígenas específicamente sobre sobre temas culturales yo creo que la 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 el reconocimiento de los pueblos indígenas que hay hoy en la población general en Costa Rica sería insuficiente bueno ciertamente es insuficiente pero la producción académica que hay sería realmente vaga sin los trabajos que han hecho por ejemplo Enrique Margería y Eduardo Constenla sobre la lingüística Roberto Castillo relacionado con los malecus en el campo de la geografía histórica ni que decir la antropóloga Mari Eugenia Bozzoli o sea mucha de la mucha de la información que hay hoy sobre los pueblos indígenas se debe precisamente a este trabajo acumulativo desde todas estas disciplinas e insisto la modernidad tiene dos caras y efectivamente estas disciplinas muchas de ellas son resultado también de ese proceso de la de ese proceso de la modernidad incluso los derechos humanos son son un producto de la modernidad precisamente a lo que muchos muchas luchas de los pueblos indígenas acuden en determinados momentos y con justa con justa validez ya entonces un un saludo a este proyecto de verdad que que de su formulación me pareció interesante como todo proyecto tendrá que tener sus precauciones pero sí sin duda yo creo que aquí estamos frente a un aporte de la talla o el primer aporte hacia un hacia algo mucho más profundo de la talla de estos trabajos que cité no bueno sí sí pues paulino vargas la compañera perdona si no no hay problema disculpe yo tengo varios un montón de preguntitas es que con lo que dijo Marbeli más bien taché ya una este ok primero qué criterios se utilizaron para escoger a estas dos tres etnias verdad que era la Novegue Térraba y Cabeca qué posibilidades o qué planes tiene el proyecto para continuar trabajando con las otras etnias porque nos quedarían por fuera creo que cinco o seis cinco ¿verdad? qué posibilidades hay que dentro de la UNED se prepare una carrera de educación indígena pero diseñado por indígenas para indígenas y también qué es bueno aquí me explicó Marbeli algo pero qué posibilidades hay de por ejemplo hacer un CD con los cantos que siempre y cuando no sean sagrados me explica Marbeli para fines educativos digamos tanto para facilitadores docentes etcétera etcétera y la última es que sería interesante como producto de este interesante seminario hacer una un pronunciamiento desde la UNED y ojalá con el apoyo del de siempre pienso primero en junta directiva consejo universitario qué horror este sobre las represas hidroeléctricas en Talamanca porque primero fue Boruca Boruca los echaron gracias a Dios después Terava y gracias a Dios tengo entendido los Terava asesoraron a los perdón los Boruca asesoraron a los Terava etcétera etcétera y bueno tenemos ese problemita ahora y ahora nos está advirtiendo Marbeli que quieren ir a a Talamanca recordemos que esos plan esos parte del plan mesoamericano plan Puebla Panamá perdón que ahora le llaman plan mesoamericano gracias gracias Marilena Furnier de extensión de la UNED y ahora Luis Paulino le doy la palabra a Sinia vamos a ver porque son tantas preguntas ¿qué pasó André? bueno muchas gracias por las preguntas por los comentarios a mí me parecen muy acertados y muy pertinentes obviamente no le voy a poder algunas están como más dirigidas al proyecto nuestro y otras al de Daniel y compañeros así que vamos a ver también y algunas son muy amplias entonces es difícil pues contestar así como tan rápidamente además de que tampoco tenemos las respuestas para todas ¿verdad? bueno con respecto a lo que preguntaba Margeri Marbelli perdón sobre la bueno qué investigar y para qué y de alguna manera se relaciona con una de las últimas que hacía la compañera María Elena sobre los criterios ¿verdad? de esta por ejemplo en el caso nuestro ¿por qué seleccionar o no seleccionar? o sea esto es en realidad los proyectos cuando comenzamos a trabajar y comenzamos a armar un programa en este caso de investigación bueno no están dadas claramente ni las líneas ni las prioridades desde el principio se comienza a trabajar y se comienza a armar en este caso si nosotros tenemos claro esa opción digamos por lo que es un trabajo de recuperación ¿verdad? de lo que es la memoria por ejemplo de las luchas políticas de los pueblos indígenas y en este caso la cedulación es una lucha muy importante que marca muchísimo a los compañeros líderes y lideresas y fue dada inicialmente no solo por los noves esa fue una lucha que involucró a todos los pueblos pero fundamentalmente fue liderada por ellos y por eso es el criterio fundamental digamos pero antes que ese que es un criterio digamos académico estaba el requerimiento que ellos hicieron ellos querían desde hace 20 años querían que esta lucha de alguna manera quedara escrita o quedara en algún formato que les permitiera a las nuevas generaciones no olvidar ¿verdad? y eso es lo que eso es sobre el formato ahora Juan Antonio les va a comentar que estamos pensando todavía eso está digamos definiéndose con varias opciones con respecto a la contextualización que me parece sumamente importante y tan difícil como la parte de la medición cultural ¿verdad? o sea ahí hablar de la contextualización es traer todo este tema de la colonialidad del poder y del saber o sea ahí está y es complicado pero yo creo que lo que pasa es que ahí está de por vez esa perspectiva de la interculturalidad pero no desde la perspectiva liberal de nada más de respeto y de tolerancia sino algo muchísimo más profundo que es justamente desde la perspectiva que están planteando los pueblos indígenas y eso es el respeto incluso digámoslo así a las nacionalidades o sea es concebir los pueblos como pueblos con todos sus derechos y todas digamos sus demandas y sus necesidades pero eso realmente es difícil sobre todo pues en un país como el nuestro donde nosotros tenemos tan introyectada toda esa visión de nacionalidad como una unidad ¿verdad? homogenizada entonces si hay me parece a mí la posibilidad a través de lo que diríamos una política educativa en este país y en ese caso también en el caso de las universidades unas las políticas institucionales de ver de qué manera por lo menos aportamos a ese cambio que no es un cambio que sea una iniciativa nuestra es una exigencia de los mismos pueblos entonces por ahí nosotros estamos por lo menos dentro de lo que podríamos decir un grano de arena del SIGDE y un pequeño pues un acompañamiento de la UNED en esto tenemos varias experiencias que por lo menos son experiencias que nos dicen hay una un mundo nuevo digamos en la parte educativa que hay que construir y esto tenemos para la próxima semana un encuentro de maestros maestras y líderes comunitarios sobre el tema digamos de la de la política para hacer una política para hacer una propuesta para la política pública de educación indígena intercultural digamos dirigida a entregársela digamos al al Ministerio de Educación Pública con todo lo que bueno eso supone y que no tendríamos tiempo para hablar acá pero entonces este eso por ahí tenemos otras experiencias ligadas también con lo que preguntaba la compañera de posibilidades de carreras de educación hechas por los indígenas para los indígenas con los indígenas desde esa perspectiva también hay algunas experiencias que tenemos ya aquí en la UNED y justamente la única posibilidad de hacer eso de digamos de considerar en el currículum de de partir desde la conmovisión indígena es teniendo los indígenas como parte de los equipos de investigadores de docentes no hay otra manera digamos desde mi perspectiva desde mi experiencia es la única y nosotros tenemos ahí alguna oferta que hemos tenido a nivel digamos de un curso para líderes comunitarios a nivel de Centroamérica y estamos trabajando en una propuesta de maestría para profesionales indígenas en América Latina que se está haciendo con en el marco de una relación de colaboración con el con el fondo indígena y con la subred de la universidad indígena intercultural de la UI ahí más adelante ojalá tengamos la oportunidad de quizás de de exponer y de comentar un poco más esta esta experiencia pero que va en esa misma dirección no quiero abusar digamos del tiempo con lo que con lo que planteaba Ítalo de las alianzas nada más así muy muy rápidamente yo creo que el tema de las alianzas es fundamental y esto lo han entendido muy bien los distintos sectores sociales y lo han entendido muy bien los indígenas lo que pasa es que las experiencias que han tenido históricamente los indígenas y que las tuvieron digamos antes de digamos de los 80 fundamentalmente es que cuando se integraban en organizaciones sociales y en movimientos fueron fundamentalmente digamos desde una perspectiva de lucha de clases en donde la mayoría eran organizaciones digamos de orientación digamos de izquierda y también en su mayoría compuesta por campesinos e indígenas lo indígena quedaba subordinado o sea el que fueran organizaciones donde había una reivindicación de derechos no garantizaba o no garantizó en su momento que lo indígena tuviera la misma digamos se visibilizara o tuviera la misma importancia o se tuvieran reivindicaciones específicas digamos culturales o étnicas entonces esa fue la experiencia y por eso hubo muchísima dificultad y por eso muchas de las organizaciones o de los indígenas digamoslo así se comenzaron a separarse y decir bueno es que lo indígena va por un lado y lo campesino aunque tengamos cosas en común no es exactamente lo mismo no es la misma visión y no son las mismas prioridades ni las mismas formas de alcanzarlas sin embargo digamos eso es un planteamiento que en este momento ya cuando hablamos por ejemplo del foro social mundial cuando hablamos de otras instancias se encuentran nuevamente y se están encontrando nuevamente pero claro ya posicionados desde otro lugar ya con otra con digamos con otras por así decir los indígenas reivindicados también en todas sus posibilidades en todos sus pensamientos en todas sus capacidades de lucha entonces eso es algo sumamente importante y que yo diría que también ahí lo que priva es bueno cuál es la relación intercultural que se está dando aquí lo que está en juego para mí tiene que ver a nivel de las organizaciones con los distintos sectores pero a nivel de la sociedad es un conjunto o sea nosotros cómo nos miramos cuando nosotros escuchamos al compañero hablar en su propia lengua verdad como escuchamos anteriormente hablar a Javier Montezuma nuestro compañero también que es el que está traduciendo al Novere también los productos del proyecto igual los que somos ignorantes y como lo decía Pablo somos nosotros pero bueno entonces es colocarse en el otro lugar pero eso eso decía la doña Carmen ayer genera ideas heridas narcisistas verdad y eso es sumamente fuerte y difícil de trabajar pero que yo creo que nosotros como universidad si tenemos esa obligación y tenemos además condiciones y capacidades para hacerlo en esa línea no puedo ya ampliarme más pero ahí seguiremos conversando tal vez una cuestión que podríamos considerar es que no no pero que tenemos las direcciones electrónicas y que hayan intercambios por correo electrónico pues obviamente hay muchas inquietudes que no se pueden abarcar entonces no rápidamente igual 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 la intervención es muy concreta y va relacionada con la pregunta del compañero ítalofera cuál va a ser el producto que esperamos para la evolución del pueblo ya más o menos mostramos que evidentemente va a estar escrita en los dos idiomas en las dos lenguas en una diapositiva venían los cuatro digamos las cuatro motivaciones teóricas la historicidad la memoria la acción colectiva y los discursos el planteamiento es que las luchas indígenas no están historizadas ahí fue donde profundizamos en el rescate de esta lucha concreta que se puede puntualizar en cuatro años tal vez año y medio de mayor acción ese año y medio de mayor acción que después comentaríamos ya a través de la narrativa de ellos de la documentación indígena la documentación estatal de los medios de prensa se ha podido digamos tipificar cuatro episodios cuatro eventos perdón ocho episodios que van a ir contando a través de las voces de los compañeros indígenas como día a día fueron haciendo acciones cuando llegó el diputado cuando fueron a casa presidencial demás eventos que son detalles precisos de este año y medio de lucha entonces podríamos imaginar ocho una historia contada en ocho capítulos desde voces de los propios protagonistas han parado en imágenes y han parado en apoyos digamos conceptuales de las otras variables que utilizamos como memoria acción colectiva de discursos ahí lo voy a tocar rápidamente se piensa digamos en memoria como la memoria la tipifican los autores como imágenes en el recuerdo cuando usted comenta la memoria relata sobre sus imágenes entonces se convierte en un relato de memoria y cuando varias personas llegan y cuentan sus relatos de sus imágenes del pasado se habla se transita lo que llaman algunos teóricos la memoria compartida una vez que la memoria ya fue digamos externada de las imágenes internas de cada individuo y la puede accesar una persona que no fue protagonista o demás estaríamos entrando en lo que ellos llaman memoria colectiva entonces el texto lo que recoge son memorias compartidas que buscarían y posicionar o mejor dicho mostrar a la comunidad nacional también para que se acerque para que haya un proceso de creación de memoria colectiva sobre pueblos indígenas en ese plano se trabaja digamos es un plano de memoria en el plano de rápidamente de la acción colectiva se van a a manejar conceptos como quienes son aliados quienes son protagonistas cuál es la oposición qué significa movilizar recursos que son insumos que vienen desde los planteamientos teóricos no van a ser evidentemente muy desglosados en la producción que tiene un fin didáctico especialmente centrado en las voces de ellos y ellos entonces básicamente son ocho eventos que van a estar documentados desde las voces con apoyo teórico e imágenes bueno concretamente podríamos imaginarnos como eso bueno yo solo me quiero referir este rápidamente a la consulta que hizo Marbelli sobre el acceso de los investigadores no indígenas a cierto tipo de conocimiento sagrado digamos y bueno aquí está Freddy que no me deja mentir que en ciertas sesiones de trabajo este Freddy nos decía bueno esa historia o ese canto no se puede decir o solo se puede contar en la mañana o solo en la noche o solo para ciertas actividades o ciertas cosas y bueno ahí es donde considero yo que entra la posición ética de los y las investigadoras de decir bueno está bien no queda de otra no vamos a forzar también a los interlocutores y a la misma comunidad a seguir en los procesos o a seguir dando información sino que consideramos que bueno vamos a estar acompañando donde la gente nos permita estar y este bueno decir este está bien verdad no no la investigación se va a recopilar o se va a trabajar hasta donde la gente lo permita y quiera y este eso sería solamente para ampliar un poquito lo que está diciendo César es que nosotros los cabécares tenemos muchas historias algunos muy sagrados no se puede contar en la mañana algunos se puede contar en la lluvia algunos en la tarde algunos en la noche como bueno en la cultura nosotros como USECRA historias de USECRA nosotros no podemos contar en la tarde en mediodía solamente en la mañana por una parte las partes se puede contar algunos no se puede contar así que si es un investigador un ejemplo César si él quiere investigar profundamente por parte de USECRA algunos partes no se le puede no se puede decir eso hay que tener guardado hay que tener sagrado algunos partes si se puede decir nosotros hemos andado los tres yo y César y Daniel por todos lados territorio de Chiripó con los mayores entonces algunos mayores me decían este parte no se puede contar ah bueno está bien este otro si se puede contar algunos no se puede contar en la tarde solo por la mañana algunos por el mediodía algunos en la tarde algunos en la noche eso va así y es que nosotros los cabecales tenemos muchas muchas historias no es solamente las historias vamos a contar así en la noche en el día o lo que a la hora lo que sea no tenemos su radio para contar las historias bueno cuando Sibó Sibó y Sula nos trajo formas de semillas de de inframundo ¿quién lo trajo? trajo Sibó y Sula y Usecra y a su parte no se puede contar mediodía ni la noche solo una parte de la mañana entonces algunos de historia nosotros siempre tenemos guardado verdad sagrado y y por esa parte verdad y los cantos también los cantos de Usecra no se puede cantar en la noche solo por la mañana y bueno ahora el otro parte por la educación verdad que más o menos él habló de la educación entonces hay maestros de lengua y cultura de zona de Chiripó el problema es ellos no interesa investigar con los mayores y hay mayores todavía en Chiripó hay varios mayores hay como seis siete mayores todavía puede contar historia puede contar muchas cosas como si voy su mundo como somos nosotros como formamos como pensamos y que somos el problema es como vuelvo a repetir que los maestros de lengua y cultura ellos no investigan por qué le digo yo estuve trabajando ocho años profesor de cultura y yo luché los sábados los domingos voy siempre entro a investigar con los mayores y los compañeros no los compañeros no investigan ellos se quedan nada más en la casa o nada más cumple el trabajo no le interesa investigar con los mayores y ahora los estudiantes del colegio ya no lo interesan no habla propio su idioma sino que quiere hablar solamente castellano y yo veo que por mi parte estamos en estamos mal ¿verdad? como dice un compañero porque siempre yo hago un criterio que el ministerio de educación si ellos si lo valora la cultura de indígena hubiera puesto profesores de cultura o lengua en el colegio hoy por hoy en Chiripó no hay maestros de lengua cultura en el colegio entonces ellos salen de primaria va para secundaria y a secundaria ya no le interesa la lengua ni idioma ni historia solamente ya castellano bueno de ahí esa parte yo veo que estamos estamos mal ¿verdad? y si el ministerio de educación hubiera puesto un profesor o un educador de lengua en colegio todavía lo mantienen todavía los estudiantes en colegio de cultura o la lengua ¿verdad? y bueno eso es el un minuto para nada más un minuto porque yo creo que no puedo dejar de dar este ¿qué sería un testimonio será? que tiene que ver con lo que planteaba Marbella y esta preocupación de que a que se investiga ¿verdad? yo creo que en eso vean hace como dos años yo fui invitada a una a un encuentro que se llama se llamó el encuentro del cóndor del águila y el cambalán ustedes tienen una declaración en el material que está en digital ese fue un encuentro de guías espirituales del norte del sur y de centroamérica yo realmente me sentí bendecida con esa invitación y bestar y sobre todo porque éramos muy poquitos contados con los dedos de la mano las personas que habíamos no indígenas entonces lo que yo lo que yo veía y lo que quiero compartir con ustedes y decirle a María es que va a depender de qué es lo que ellos quieren y a quiénes quieren ellos decirles o no decirles algo participarlos o no participarlos porque también yo he visto con la experiencia que tengo la poca que tengo de trabajar más intensamente con los pueblos indígenas es que también ellos están queriendo enseñarnos y para enseñarnos tienen que abrirse un poco y los mayas por ejemplo lo están haciendo y están diciendo estas son nuestras enseñanzas para tener nosotros también opción y decir bueno sí o no o queremos o no queremos ¿por qué? porque por eso se dice hay una frase que dice de la resistencia a la reexistencia de los pueblos indígenas porque ya no es solamente y a veces el guardar una serie de cosas tiene que ver con esa resistencia con esa sobrevivencia con esa pervivencia digamos que han tenido que tener entonces yo diría que ahí lo fundamental quienes tienen que decidir eso son cada uno cada pueblo y ahí está el consentimiento previo, libre e informado que es fundamental que es el derecho que tienen y que tenemos nosotros que respetar así muy brevemente no me voy a referir a cuestiones sobre el acceso al conocimiento de los indígenas bueno qué se puede qué no se puede me voy a referir a una cuestión que tiene que ver con la educación que tiene que ver